Para llegar a donde estoy, anduve perdido, recorriendo los caminos de ansiedad y de dolor. Cerco de esperanza, de caricias y confianza, hasta que encontré tu amor, para llegar a donde estoy. Tuve que conocerte, tuve el respaldo de la suerte, tuve a mi Dios siempre presente junto a mí, para llegar a donde estoy. Hace dos noches, que no se merece nadie, sentí que todos me llegaban más del aire, para llegar a aquí, para llegar a donde estoy. Ella pensaba, que el mundo me daba la espalda, que cada puerta que tocaba se cerraba, para llegar a aquí, para llegar a donde estoy. Y de nacer contigo, y de nacer contigo. Sentimiento, y de nacer contigo. Hace dos noches, que no se merece nadie, sentí que todos me llegaban más del aire, para llegar a aquí, para llegar a donde estoy. Llega a pensar, que el mundo me daba la espalda, que cada puerta que tocaba se cerraba, para llegar a aquí, para llegar a donde estoy. Hace dos noches, que los niños se cerraba, que el mundo me daba la espalda, que cada puerta que tocaba, para llegar a donde se escala, para llegar a donde estoy. Tengo que la espalda, que el mundo me daba la espalda, que el mundo me daba una cruz, para llegar a donde estoy. Y gracias ayer que te encontré Hace dos flores que no se ve en la flor Perdí que todos me negaban más que el aire Para llegar a ti, para llegar a donde estoy La risa que el mundo me daba la espalda Que con las puertas que tocaba se cerraba Para llegar a ti, para llegar a donde estoy Que pueda ser contigo Que pueda ser contigo La risa que el mundo me daba la espalda La risa que el mundo me daba la espalda Que pueda ser contigo La risa que el mundo me daba la espalda